Buenas noches, Javerín. Bienvenidos a nuestra tercera entrega del Estudio del Mahzor en www.koltuvsefarad.com como preparación a el mes de Tishrei y sus fiestas. En la clase anterior habíamos ya hablado de los... estamos hablando de Arvit en Rosh Hashanah, de la primera oración en la noche de Rosh Hashanah, y habíamos hablado de los versículos introductorios que precedían a la Amida. Y ya vamos a entrar en materia y vamos a comenzar con la Amida misma. ¿Ok? Como ya habíamos hablado en nuestra primera clase, la mayoría de los cambios, la mayoría de los cambios dentro de la Amida de Rosh Hashanah ocurren en la cuarta verajá, es decir, la verajá intermedia, pero también hay cambios en las otras verajot que es notable mencionar, porque estos cambios se sostienen no sólo en Rosh Hashanah, sino que se recitan a través de los primeros diez días de Tishrei, es decir, los diez días de penitencia. La Amida comienza normalmente. El que se acuerda de el amor de nuestros ancestros. Y trae un Redentor para los hijos de sus hijos. Y aquí hay un inserto que decimos en Rosh Hashanah y a través de los diez días de penitencia. Lo recito en su formulación de acuerdo a la tradición sefaradí occidental. Las otras formulaciones son bastante parecidas y la idea que está detrás de esto es la misma. Dice Recuérdanos para la vida. El Melech Hafez Baha'im El Dios que es Rey y que desea la vida. Escríbenos en el Libro de la vida. Para tu, Lord, es decir, por tu, por tu, por tu, por tu causa, Dios vivo, el Hai. El Dios vivo. Y luego, Melech, Ozeru, Moshiham. Again, Rey, Ayudador, Salvador y Protector. Baruch HaTashem. Again, Abraham. Concentrémonos, entonces, un segundo en, en este, en este, en este añadido que vamos a recitar desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, siempre que recitemos la primera bendición de la Amida, que es tres veces al día. Es decir, esto lo vamos a recitar treinta veces cada año. Zohreinu Lahaim Recuérdanos para la vida. Y, como ya habíamos hablado en la clase anterior, Rosh Hashanah es llamado, emblemáticamente, Yom Hazi Karon. Es el día de la memoria. Ok, cuando nosotros hablamos de el día de la memoria, nosotros, por lo general, estamos pensando en nuestra memoria. ¿Cierto? Que ese es el día en que nosotros nos debemos acordar de Dios. Y, ciertamente, esto es, esto es cierto. O sea, nos debemos acordarnos de Dios todos los días, pero en particular, en este día, debemos hacer un esfuerzo, en estos días, debemos hacer un esfuerzo de estar conectados con, con Dios. Pero, también, este día, de acuerdo a nuestra tradición, es el día donde Dios recuerda. Donde Dios recuerda. Y recuerda para la vida. Zohreinu Lahaim Recuérdanos para la vida. Porque también Dios puede acordarse para mal. El concepto central de estos días de penitencia, de estos días entre nuestros Shana y Kipur, es que nuestra vida está en una balanza. Nuestra vida está en una balanza. Tenemos nuestros méritos y nuestras transgresiones. Y, de cierto modo, uno de estos dos va a llamarle la atención a Dios. Entonces, nuestra plegaria es que Dios se acuerde de nosotros para bien. Y ya cuando lleguemos al Musaf de Rosh Hashanah, vamos a tratar este tema de la memoria, de la memoria de Dios. De qué se trata la memoria de Dios. Pero, pedimos 30 veces, a través de estos 10 días, 3 veces al día, no, más, porque hay Musaf en Shabbat, en Rosh Hashanah, en Kipur, que Dios se acuerde para la vida. ¿Por qué? Porque el mele hafetz bahaim. Dios, a diferencia de lo que a veces nos pintan, no es un Dios que desee la muerte. Dios, en su naturaleza, es un Dios creador. Dios no tenía obligación de crear el mundo. Dios no tenía necesidad de crear el mundo. Dios no tenía necesidad de darnos conciencia. ¿Cierto? Hubiéramos podido ser animalitos sin ningún tipo de noción de bien o mal, de vida o muerte. Pero, una vez que Dios ha creado el mundo, y no solo ha creado el mundo, sino que ha creado el mundo con nosotros en él, es decir, un animal capaz de autoreflexión. Hemos de deducir de esto que Dios ama profundamente la vida. Porque nuestra relación con él, y lo que Dios desea, es una relación, que tengamos una relación con él, depende de la vida. Y esto es un tema que constantemente aparece en los salmos especialmente. Y es, los muertos no pueden alabarte. Y esto es una imagen que tal vez choca con nuestras nociones, en muchos casos importadas, de otras religiones de la vida después de la muerte. Y es que los muertos pasan toda la eternidad alabando a Dios. Y esto bien puede ser cierto. Hay Midrashim que hablan al respecto. Pero, enfocándonos en los salmos, Dios quiere una relación, no solo con seres incorpóreos, sino quiere relaciones con nosotros. Dios quiere nuestras alabanzas. Dios quiere entrar en relación, busca estar en relación con seres de carne y hueso. Dios desea la vida, no solo la vida humana, también la vida animal, la vida vegetal, la increíble diversidad de las estrellas. Dios desea todo eso. La naturaleza constantemente está en un proceso de sacar vida a borbotones de donde no había vida. Y esto demuestra una inclinación muy generosa de parte del Creador. Entonces, recuérdanos para la vida. ¿Por qué? Porque tú deseas la vida. Escríbenos en el libro de la vida. Esa es una imagen que aparece en Masejet Rosh Hashanah. De que en Rosh Hashanah se abre el libro, el libro de la vida y la muerte. Y Dios, a través de este periodo, metafóricamente, inscribe a las personas en el libro de la vida. O decide que ha llegado el tiempo de estas personas. Y esta es una plegaria. Escríbenos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque tú deseas la vida. Estás haciendo algo que te gusta. Ahora, no es por nosotros. No es por nosotros. No es porque nosotros tengamos grandes méritos. Sino por ti. Le man ha. Por ti. Elohim Haim. El Dios vivo. El Jai. O sea, aparece aquí esta repetición. Elohim Haim. El Dios de la vida. El Jai. Dios vivo. En todos sus aspectos, el Dios de Israel es un Dios de vida. Es un Dios que crea la vida, que se regocija en la vida, que quiere una relación con la vida. Y, dado que nosotros a veces no podemos presentar argumentos muy sólidos por la razón de mantenernos con vida, a veces no nos comportamos de manera que afirme la vida. Y esto no solamente, Javerimo, o sea, saliendo un poco del modelo anticuado de que Dios tiene su Facebook, ¿cierto? Y si hacemos algo que no les gusta, entonces Dios va a espichar un botón y va a acabar con la vida de alguien. Eso, en mi opinión, es una forma primitiva de pensar. Javerim, muchas de nuestras transgresiones van en contra de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos algo que daña nuestra sociedad, estamos acortando la vida. Alguien que roba toda su vida, o que deja robar toda su vida, que no se extrañe cuando un día despierte y esté rodeado de asesinos. Si seguimos contaminando el planeta a la manera en que lo estamos haciendo, simplemente para llenar nuestros bolsillos, Javerim, estamos no deseando la vida. Dios desea la vida. Dios quiere que el mundo siga y que los seres humanos sigamos esta aventura de la conciencia, del conocimiento, de la búsqueda. Pero si nosotros seguimos eligiendo el egoísmo, destruyendo nuestras ciudades, destruyendo nuestros cuerpos, destruyendo el planeta, eventualmente ni siquiera así Dios tuviera un super Facebook va a poder salvarnos. Entonces, en Rosh Hashanah, es bueno que recordemos estas palabras, que pidamos a Dios que nos recuerde para la vida. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente nos va a inscribir en el libro de la vida, Javerim? Teshuva. Es cambiar nuestras acciones. Para que luego nos sigamos creando sociedades de asesinos, envenenando los mares, envenenando los cielos y las aguas, y educando a nuestros hijos para la guerra. Eso nos va a dar un chance mayor de supervivencia. En ese caso, estamos no solo escogiendo la vida, sino honrando al Dios que la dio, y que es llamado en nuestra tradición, Elohim Haim y Elhai. Para Coltub Sefarad se despide, el Rabino Juan Mejía, Shalom.